¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy, martes 21 de octubre y ni hablar, como todos ya se habrán dado cuenta pues el clima sigue siendo noticia, ¿verdad? Ahora, el Meteorológico Nacional en su reporte de la 1 a 15 de la mañana avisa que hay una zona de baja presión frente a las costas de Veracruz con 40% de potencial para desarrollarse a ciclón tropical en las próximas 48 horas. Vayan resguardando sus frutsis vayan resguardando sus gancitos y sus chocorroles porque el agua no respeta el agua no respeta el sistema reforzará el potencial de lluvias fuertes a intensas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla así como lluvias fuertes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo no suelten el impermeable, no suelten el paraguas, muchachos aunque sea para las lluvias, aprovechen y si van al baño, lávense las manos no como Ramiro eso no tiene nada que ver con el clima tiene que ver con las buenas costumbres que se le enfrían sus manitas Sí, pero va al baño y uno se lava las manos y cuando lo ves que se lava las manos hace así Aprovechen las tardes nubladas y lluviosas para hacer algo romántico como lavarse las manos aunque sea, aunque sea con su esposa aquí está mi Galería Mañanera ¡Órale! ¡Dónde están esas cartas, esas flores, detalles! ¿Dónde están las llamadas, las visitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban a besos? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están esas risas, ese amor que vivía? ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo tierno? ¿Dónde están nuestros cuerpos al estar ya de cerca? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¡Chamacos! Aquí tenemos esta primera obra que ponemos a su consideración se titula Se buscan Al padre, Alejandro Solalinde le pidieron que declarara formalmente fue a la PGR por segunda vez nadie lo recibió nadie le recibió su declaración no, que no, ahorita no que ahorita no está el señor que vuelva al rato no le dijeron es cambio de turno así se le ha pasado algunas personas que se dijeron testigos de lo que sucedió a propósito de los 43 normalistas desaparecidos y el padre traen una versión que quieren compartir con la autoridad la versión la versión no ha sido conocida por los encargados de las investigaciones no porque no lean los periódicos porque ya esto es noticia sino han querido hablar no han querido hablar con el padre Solalinde por otro lado el presidente Henry Monster Peña Nieto presidente de todos ustedes afirmó que ha dado órdenes para que en todas las localidades en las que haya colusión entre la delincuencia organizada y las policías municipales vengan participación las fuerzas federales gracias hermano te agradezco tu aplauso discreto te agradezco te agradezco tu aplauso discreto y tu llanto es ya casi un mes desde que mataron a tres normalistas a una mujer que viajaba en un taxi un chofer de autobús un adolescente futbolista fueron baleados sin explicación alguna para luego realizar la desaparición de los 43 alumnos los padres de los normalistas no creen que la autoridad está investigando realmente la desaparición de sus hijos y ya hasta la PGR está ofreciendo recompensa en total porque es un millón y medio por cada uno son 64.5 millones de pesos para para los que sepan que sucedió con los normalistas lo digan digo si no hay cambio de turno se lo vayan a decir y cada día que pasa esto se pone peor vamos a intentar por todos los medios hablar esta mañana con el padre Sol Alinte ¡órale! si mil millones se gastan cien no se van a notar malo es que los funcionarios todos piensan por igual malo es que los funcionarios todos piensan por igual ya no más es por hablar el llamarle corrupción al hacerse millonario por servir a la nación y si esto es así señores lo que llaman corrupción yo les digo mismamente aprovechen la ocasión yo les digo mismamente saludemos esta mañana a Oscar Chávez y le mandamos un abrazo de parte de todos él nos está regalando el marco para presentar la siguiente obra quien les va a cerrar la puerta así se titula el PAN propuso la creación del sistema nacional anticorrupción ajá que estaría compuesto por un consejo nacional anticorrupción la creación de un comité para un sistema anticorrupción que contiene la creación de un comité para la ética el fortalecimiento de la secretaría de la función pública y que la auditoría superior de la federación y una fiscalía anticorrupción supervisen los recursos públicos e investiguen posibles actos de corruptela la propuesta tiene el visto bueno del PRI porque el PRI dijo que buena idea está chido super idea super idea super idea en campaña super buena idea literal vales mil de veras que vales mil y mil más tanto el coordinador de los diputados Manlio Fabio Beltrones como César Camacho el renovado el presidente del tricolor respaldaron la propuesta que buena idea solo que los partidos pueden ofrecer las perlas de la virgen pero sin ejemplos es difícil creerles se acuerdan del departamento aquel que compró un expresidente del pan en la zona más exclusiva de era Polanco de Polanco exactamente un condominio no sería más creíble la propuesta de los panistas si son ellos mismos quienes denuncian y llevan ante el ministerio público a los que desde dentro del partido han cometido por decirlo menos actos sospechosos que pudieran ser considerados como ilegales como construir ese haz de cuenta o sea se me ocurre se me ocurre literal como construirse no sé una presa por ejemplo o sea como lo hace la gente es de Dios tienes tu casa te haces una presa con una cortina de 80 metros te dirán muchos vecinos oye pero pero que persianas le vas a poner esa cortina pero no saben no saben ahí en el ranchito de la familia siempre es bueno tener una presa aunque los demás se queden sin agua no estaba no 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 seas así dice Fernando aunque los demás se queden sin agua ay Fernando estamos hablando del bienestar de la familia o sea tú te ocupas de tu familia que cuando le compras ropa a los chamacos compra ropa para toda la familia a pocos les compran a los demás a los vecinos a los vecinos que cuando le llevas flores a tu señora le compras flores a todas las viejas eso si quien sabe señor es una pregunta señor estamos dialogando por eso lleva las flores el mal está en todos los partidos no hay uno solo que pueda decir que está libre de culpa o si esperamos la réplica orale es el estudiante el estudiante de verdad es el estudiante del ejemplo universal y los estudiantes te queremos saludar esto da una canción con orgullo y compasión estudiantes estudiantes a estudiar a estudiar es malísima bueno esta rola nos enmarca la siguiente obra que se titula siempre si ayer alumnos del politécnico hicieron tres visitas una a la secretaría de gobernación otra a la secretaría de educación pública y una más a la cámara de diputados ya con esas tres visitas ya cualquiera se podría ganar una medalla haciendo esas tres visitas en un día no es agradable pero lo hicieron claro si eres reportero bueno de eso vives además vives bien y siempre has vivido muy bien pero revisa nada más todas las fuentes que ha cubierto Fernando con un sueldo dignísimo y bueno los estudiantes entregaron un documento en el que aceptan el diálogo con la autoridad que ellos mismos propusieron además dijeron que aceptan que el diálogo sea público aceptan que sea televisado por el canal 11 el canal del poli piden eso sí que el congreso nacional del politécnico tenga reconocimiento jurídico y que a ninguno de los alumnos se les acuse se les acose o se les moleste lo que no dejaron en claro fue la fecha en la que el poli regresaría a clases ¿para qué? sería bueno ¡órale! disculpen ustedes el delay es el satélite en este momento chamacos las 6 de la mañana con 41 estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡órale!